Yo que anduve al paso de la patria Donde el cielo está en la copa de los árboles en flores Pude ver de cerca la esperanza Dibujándose en el rostro de los pobres pescadores Suela una corredeón en Chamamé Paso de la patria guaradí Mi cantar en su mecero fuente Si usted nunca fue corriente No conoce mi país Cuidado el aparejo pescador O pescador Cuando ve se está encarazado Un surubí Un surubí Que ganas de gritar Que yo también nací En la primera sur del Paraná Salta juguetón, algún dorado Espejismo de oro y plata Por la magia del verano Voces de misterios que en el río Cuando llega por el eco Cabalgando un ala río Lleva flor de agua a su cantar No ambición No ambicionan más que eso existe Siglos recorriendo sin laboreles Trasnochados espineles Encarnados con patrín Cuidado el aparejo pescador O pescador Cuando ve se está encarazado Un surubí Un surubí Que ganas de gritar Que yo también nací En la primera sur del Paraná 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 Paraná